En el día de hoy vamos a hablar de la película Aquellos que desan mi muerte o Those Who Wish My Death que es la nueva película de Jelena Jolie y Warner Bros, obviamente la vida en HBO Max y la sinopsis nos dice Un testigo de asesinato de adolescentes perseguido por dos asesinos en el desierto de Montana con un experto en supervivencia encargado de protegerlo y un incendio forestal amenaza con consumirlos a todos Bienvenidos a esta racha de videos que seguimos desde Love Death Robots de productos decepcionantes y es que no les puedo mentir, esta película si tiene sus cosas interesantes que quiere tocar o hasta llega a mencionar pero creo que no pudieron cumplir todo lo que quisieron hacer Lo primero, lo primero, la actuación de Jelena Jolie como Hannah Faber fue la razón que no me quedara aburrido y dormido Ella tiene toda la carisma posible y hasta si llegas a simpatizar por el trauma que tiene su personaje por un accidente, una misión forestal y hasta la mitad que está batallando para que no la coma viva en cada escena que se recuerda de aquel accidente Y la química que tiene con el niño, si le compras que es la única persona en el lugar que tiene la confianza hacia él No es como que está forzada ni nada de ahí, bueno por momentos, pero aún así dices Ah ok, o sea si te puedo comprar de que pueden llevarse bien, de que tienen una buena química Y eso en lo personal me gusta Las escenas de acción son entretenidas por la manera que son filmadas y hasta si llegan a impactar por la brutalidad de algunas de ellas como la pelea final porque la verdad es que nunca pensé que algo tan así gráfico iba a suceder en la película No digamos que wow, sangre, que no sé qué y que no sé tanto, pero al menos son interesantes hasta una estrategia de un tiroteo Para no explicar más se me hizo como que bien elaborado dentro de todo ello Por último, el ambiente tal cual, el bosque y como este fuego va quemando poco a poco Se me hizo un gran detalle para ver como las escenas de acción o las acciones de los personajes son ejemplificadas O hasta la manera que se siente que está vivo y no solo está de fondo O sea, si miramos de que esta naturaleza si se va moviendo poco a poco Y además si va afectando algunas decisiones de algunos personajes Y la manera de que van a reaccionar, que lo personal, eso sí es algo bueno Creo que ya dejé claro que no me gustó esta película No digo que sea mala, pero creo que el mayor problema de esta película es la falta de información En lo general las películas nos deben de dar al menos información que sea importante para la trama Pero no se alterarlo de diálogo de exposición y etc En esta película tenemos los dos actos antes del clímax Y no les voy a mentir, no supe el motivo de por qué esos agentes estaban persiguiendo tanto al papá como a su hijo Y gracias a ello no pude estar tenso o también que estuviera preocupado por el peligro que va a causar estos dos güeyes Y hablando de ello, son personajes agujeros O sea, yo les llamo así porque son don nadie O sea, no son nadie, no tiene personalidad, no tiene dinámicas, no sabemos nada de ellos O sea, técnicamente es como si tú fueras uno de ellos en un videojuego O sea, no hay nada que hacer con ellos Y también hay un momento que dije, estos villanos son muñacañaca O sea, de los 90s, 80s Y hay un villano que le pasa algo O uno de los asesinos que le pasa algo Que sí se nota que es un villano ñacañaco por como tiene la cara Así que al menos la película lo confirma Los efectos visuales de esta película se miran mal por momentos Y no me extenderé bastante con ellos Pero de esos rayos y truenos Wow, la verdad es que no me pude comprar nada de ello Sinceramente, no lo pude comprar Por último, la fórmula que la película escoge para contar esta historia En esta película Es una película de acción de los 90s Y ya está bastante desgastado Que sí llega a aburrir en varias ocasiones Junto a que no hay un buen desarrollo de personajes Digamos que esta fórmula no ayuda para que te preocupes demasiado en los personajes O sea, técnicamente los estás viendo y dices Oh, ok, o sea, estoy viendo las acciones Estoy viendo lo que están haciendo Pero no sientes esa preocupación No conectas bastante A lo mejor lo que sí puedes conectar es Como digo, un poquito la relación entre La Yelina Yoli con el niño Y también esta relación de un matrimonio Que sinceramente, al menos ahí sí intentaron algo Pero ya después de ahí, pues no Y también me hubiera gustado ver un poquito más estos Firebacks, o sea, como los que se tiran del aire Los que apagan los incendios, pues O sea, los que se tiran del aire y todo eso Se me olvidó cómo se llaman en español Y a mí en lo personal sí me hubiera gustado ver un poquito más O sea, tenemos esa dinámica al principio Pero ya después de ahí, como que se pierde Y a mí en lo personal no me impactó bastante Y señores y señores, en conclusión Aquellos que desean mi muerte Es una película que, digamos, extraña Porque no creo que sea mala Dimi que tiene buenas intenciones Y la verdad es que sí se nota que el director Le inyecta un poquito de adrenalina entre ellos Pero a mí en lo personal, si no me das información Para que me preocupe a los personajes No hay un buen desarrollo Algunas de las decisiones, digamos, que están bien Pensadas dentro de todo ello Pero si hay algunas que digo ¿Por qué hicieron esto? ¿No era lo necesario? Y hablando de la fórmula Pues a mí en lo personal no me terminó de convencer Yo a esta película le voy a dar un 5 Es un sólido 5 Porque la verdad es que No me la pasé tan mal viéndola Pero se me va a olvidar Y yo creo que ya se me olvidó Muchas partes de la película Así que ya saben que si les gustó Denle like Si no les gustó Dale dislike No pasa nada Es totalmente gratis Comenten qué les parece la película Buena, mala, mediocre ¿Qué les parece esta película? ¿Se le hizo buena? ¿Cuál es la forma? ¿Lo pensaron de que sí Y debieran haber cambiado? Y ya saben que Suscribirse y activar la campanita Para no aparecer más videos Chao